Bueno, vamos de nuevo, 5, 4, 3, 2, 1, acción. Seguimos al corazón y al calor de la comunidad, no a la libertad de la razón. Imposible otro cuento, lo nuestro, la vivencia, lo popular, tradición oral, sabiduría de la calle, otras ideas, nuevas palabras, nuestras razones, propicciones. Lo nuestro es popular, sabiduría de la calle, tradición oral, 100% real, seguimos al corazón. Tengo que decir una cosa, pero fallecanos, con esta que no voy a necesitar a nadie parche. El cine y la antropología son dos oficios para nada distantes. Nosotros consideramos que finalmente se ubican dentro del mismo punto de vista, observar la realidad y ficcionar sobre ella. Por eso estamos buscando consolidar como una metodología donde podamos combinar estos dos oficios. Y allí es que surge este cuento de la etnografía visual. Porque precisamente la etnografía visual lo que plantea es establecer un discurso a partir de la imagen. Un discurso que tenga un sentido etnográfico y antropológico. Y que sea autosostenible por sí mismo. Que no es que no necesite el texto, sino que finalmente también la imagen puede leerse como un texto. ¡No! ¿Cómo se la llama? En decisiones, tomar acciones, medidas como golpes, masqueraciones. En decisiones, tomar acciones, medidas como golpes, masquerades como golpes, masquerades como golpes, masquerades como golpes, masquerades como golpes. ¡Suscríbete al canal!